¿Qué pasa petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny. Hoy os voy a explicar hacer esto. Yo te quiero enseñar. Sí señores, hoy os voy a enseñar a volar en Marte. Para ello vamos a subirnos en las naves de los Cabal y utilizarlas a modo de alfombra mágica o como queráis llamarlos. La primera que nos podemos subir es simplemente la primera pantalla de Marte. Nos tenemos que subir en el cartelito este que habéis visto y a volar. En la segunda es un poquito más adelante en esta misma pantalla. Coger y nos subimos a la colina de la izquierda y simplemente doble salto con el cazador o triple y nos podemos subir. Lo mejor de todo esto es que podemos bailar y demás, hacer el cabra, hacer el chorra, incluso coger e invocar el colibrí. Y estar con el colibrí encima de la nave como podéis ver. De acuerdo, o sea, vamos, papel del tiempo. Recordad que estas mismas cosas también las podéis hacer fuera, digamos, de las misiones diarias. O sea, las misiones y demás. La tercera, como veis, es ya en el asalto de Malustaruk. No hay ningún problema en subirse aquí en esta nave. Simplemente tenemos que subirnos a la torre esta que simula el casco de Halo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comenta y esas cosas que es gratis y siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y recordad, tengo Twitter. Hasta luego.